Las autoridades afirman que han identificado al barco que se cree podía haber estado involucrado en el accidente donde una jovencita de 15 años falleció el día sábado en la bahía de Miami. Nuestra colega Diana Montaño nos tiene los últimos detalles. Diana, adelante. Así es, Mario. Las autoridades han estado trabajando muy duro desde el día en que ocurrió esta tragedia y hoy han dado a conocer que efectivamente han localizado un barco que podría estar involucrado en este incidente en donde murió una jovencita de sólo 15 años de edad. También informaron que el dueño de esta embarcación está cooperando con las autoridades. Agentes de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de la Florida dijeron hoy martes que han identificado el bote que puede ser el que estuvo involucrado en la muerte de Ella Adler, una joven de 15 años quien practicaba esquí acuático este sábado en Nikon Beach frente a Key Biscayne cuando la embarcación la golpeó y la mató. La FWC y sus oficiales solicitamos recursos adicionales de otras partes del estado y hemos trabajado a lo largo de los días. Me complace informar que tenemos a la embarcación que coincide con la descripción dada por los testigos y la investigación continúa. Esto dijo Rodney Barreto, presidente de esta organización, en un comunicado. Al parecer, la joven cayó al agua mientras la remolcaban y el conductor del barco la arrolló sin detenerse a ayudarla. El funeral del adolescente fue este lunes y estuvo lleno de familiares y amigos. La muchacha fue recordada como bisnieta de sobrevivientes del holocausto y nieta del embajador de Estados Unidos en Bélgica, Michael Adler. Sus padres dijeron en un comunicado, el mundo perdió una estrella este fin de semana. Ella era hermosa y brillaba intensamente. En sus 15 años nos dio más luz de la que jamás hubiéramos soñado. Mientras lidiamos con esta tragedia indescriptible, esperamos que el público nos ayude a encontrar a la persona que nos la quitó. Mario, y si bien las autoridades han identificado esta embarcación, de todas formas solicitan a la comunidad que si sabe algo o tiene videos sobre este caso, lo comunique de manera anónima, llamando a la línea de alto al crimen del condado Miami-Dade. El número está en pantalla, es el 305-471-8477. Soy Diana Montaño, seguimos con Mario. Dwayne Highwood, de 60 años, a la persona que resultó atropellada mortalmente por un trolley de la ciudad de Miami, en el sector de la pequeña Habana, la mañana del día de ayer. El hombre fue declarado muerto en la escena. Las autoridades creen que era uno de los pasajeros del trolley. Al parecer intentaba sacar la bicicleta suya del soporte que este servicio de transporte tiene en el frente del vehículo, pero su chofer tal vez no lo vio. No se ha confirmado si el conductor va a enfrentar algún cargo mientras el caso sigue bajo investigación. Un camión de basura se incendió en el suroeste de Miami esta mañana en la intersección de la 157 Corp del suroeste y la calle 139. Los bomberos encontraron un camión de basura completamente envuelto en llamas en un área residencial y rápidamente desplegaron una manguera para extinguir el fuego y evitar que se propagaran las viviendas alrededor. No se reportaron afortunadamente heridos. La causa del incendio está bajo investigación. También está bajo investigación el incendio esta mañana en el conocido club de striptease Booby Trap. Los clientes y trabajadores fueron evacuados muy temprano en la mañana cuando se desató el incendio de la edificación y hasta una grúa tuvo que ser llevada al lugar para inspeccionar los techos del lugar. El fuego fue controlado a los pocos minutos, pero las autoridades continúan investigando las causas que originaron el incendio. La policía de Miami igualmente investiga el apuñalamiento de una mujer anoche en el 6900 de la avenida 18 del noroeste cuando caminaba por la acera a las 8 de la noche aproximadamente. Y según el reporte de la policía, fue apuñalada por otra mujer que escapó caminando del lugar. La mujer fue llevada al hospital donde fue declarada estable. La policía investiga las causas de este ataque. La policía de Miami igualmente empresaria